Si tienes una calculadora encima, puedes hacerte rápido una idea de lo que supone que cada minuto mueran cuatro niños en el mundo por falta de agua. El resultado es descomunal, es terrible, es espantoso. Y eso no ocurre precisamente en Madrid, sino en sitios que desconocemos, en sitios de los que ni siquiera a lo mejor hemos oído hablar. En el mundo, más de mil millones de personas no tienen acceso al agua potable. Y más del doble, cerca de dos mil millones y medio, carecen de cuarto de baño y alcantarillado. Deberíamos ser más sobrios con el agua y deberíamos colaborar más con organizaciones que intentan paliar estas lacras que tanto nos sonrojan y que despiertan en nosotros deseos de ayudar a tanta gente que no tiene lo que tenemos cualquiera de nosotros.